La mano, el señor a lo estorba, por ventura, más que yo valiente, tiene la uña corba más dura que la mía o más agudo y penetrante el diente entre la mostachosa artillería. ¡Qué hueso de la pierna o espinazo se me resiste a mí! ¡Qué fuerte brazo! ¿Yo no soy misifús? ¿Yo no desciendo por línea recta que probar pretendo de Zapirón, el gato blanco y rubio, que después de las aguas del diluvio fue padre universal de todo gato? Pues como ahora, con desde el ingrato, tenéis temor de un mauchador gallina, valiente en la cocina, cobarde en la campaña y refreír por invencible hazaña. ¡Tara Garraf, un gato, mi escudero, que fuera de ser gato forastero, es ahora tan mozo que apenas tiene bozo, una aguantada con las uñas cinco, si de repente dio sobre él un brinco. ¡Qué cipión del africano estrago! ¡Qué Aníbal de Cartago! ¡Qué fuerte pero más que se escamilla! ¡El bravo de Sevilla! Por esos ojos que a la verde falda de la selva botaron la esmeralda, que si entonces me hallara en el tejado, que no llevara como se ha llevado el queso y el relleno, y queréis que le mate con veneno esas muertes de príncipes y reyes con quien no valen las humanas leyes, no para un gato bárbaro, cobarde, cuyas orejas os traeré esta tarde. Y de cuyo pechejo, si no me huye con mejor consejo, haré para dormir con más gobierno una ropa de pieles. ¡Es de invierno! ¡Yo soy Marromaquís! ¡Yo, noble al doble de todo gato de ascendiente noble! ¡Si tú de Cipión, yo de Leandro, gato del macedón madro Alejandro! Desciendo como tengo en pergamino, pintado de colores y oro fino. ¡No fueron en cocinas mis hazañas, sino en galeras, naves y campañas! Cuando digo galeras, me refiero a ese tipo de embarcación que utilizaban los esclavos como remeros. No congarrás tu paje, con gatos moros las mejores lanzas, que yo maté en Granada a tragapanzas, gatazo a vencerraje, y cuerpo a cuerpo, en Córdoba a Lucifo, gato que fue del regidor Rengifo. ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah, pah! ¡ udah! ¡Pah! ¡Bah, bah, bah! Y de dos uñaradas, deshice a golosillo las quijadas, por gusto de una dama, mi respeto. Y le quité una oreja a Boquifleto, gato de un albañil de salobreña, la cola. En fuente y dueña, quité de un estirón al ave Platos, misionero de gatos, sin otras cuchilladas que he tenido. Y la que le di agarrido, que del corral de los naranjos era, por la espada primera, único raticida. Pero es hablar de cosa muy sabida, que alumbra el sol y que la nieve enfría, que es oscura la noche y claro el día. Devolé, devolé, devolé. Devolvé, devolvé, devolvé. Esta gata cruel, que me ha dejado por su poco valor, me da muy presto, siendo este tejado el teatro funesto. ¿Cómo te doy la muerte que mereces, porque mi vida a Chapaquilda ofreces, llevando tu cabeza presentada a mi Silda, que es ya mi prenda amada? Mi Silda, mi Silda, que es más bella que el despertino sol, cándida estrella, Venus, derrutilante de su anillo espléndido diamante. Esta sí que merece la fe mía, mi constancia, mi amor, que me se ría. Que no, gatas mudables, que si por su hermosura son amables, son por su condición aborrecibles. Amigas de mudanzas e imposibles. Aquí sacó la espada ruginosa de la vaina mohosa y a los golpes primeros se llamaron culeros. Los músicos, en viendo el belicoso duelo comenzado, huyeron como suelen, que no hay garzas que huelen tan altas por los vientos. Dicen que por guardar sus instrumentos, que mis razones tienen, y que solo cantar con ellas vienes. ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, f... ¡Oh! ¡Oh, geko! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Eeeewww! ¡Sí! ¡No! ¡Ésame acá! Andando yo, gurubut de Ronda. con una escuadra vir de mis esbirros. ¿Birros? Esbirros. Mirenlo girar a la redonda. Peleamos como Césares. Esbirros. No, no, no. No, no, no. Como valientes gatos. Con fuertes anhelos. No, 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 no. Descansando a ratos. No, no. ¡Sí! 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 ¡Sí!